Bueno, Rosita, vamos a arreglar las uñas. ¿Y sabés qué? Podría ser intendenta. Porque la intendenta arregla al pueblo y yo las arreglaría a ustedes. Obvio, y aparte que si Pepión se está poniendo tan lindo, ¿por qué no los jubilados también? Marisa arregla al pueblo, arregló las calles, les puso los nombres, las luces, y yo las embellezco a ustedes. ¿Qué opinan? Obvio. ¿Se imaginan? Norma intendenta para la gente contenta. Vamos, Norma, todavía. Ya, bueno.